...el 50 aniversario. Un decreto del gobierno publicado en el año 1969 delimitaba las 35.000 hectáreas que constituyen el corazón de esta joya natural declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. Saludos, ¿qué tal están? Sean bienvenidos. Estos son algunos asuntos de los que hablaremos hoy en la memoria. Toneladas de arroz y papel a cambio de linces y águilas imperiales. Medio siglo atrás el franquismo estuvo a punto de sacrificar Doñana por miles de hectáreas de eucaliptos y arrozales. Hoy es patrimonio de la humanidad y una de las zonas húmedas más importantes de Europa. El Carmen de Peñapartida es una de las fincas ubicadas en la colina del Mauror, en Granada. Es uno de los lugares más desconocidos del conjunto monumental de la Alhambra y un ejemplo del sencillo esplendor de las casas tradicionales. A orillas del Guadalquivir y la ciudad de Córdoba, los molinos de Martos y de San Antonio han reabierto al público. Siglos atrás, estas instalaciones industriales de origen medieval utilizaban el agua para la producción de harina y la fabricación de tejidos. La revolución digital llega también a los museos. Por medio de atractivas páginas web, aplicaciones para el teléfono inteligente y paseos guiados multimediáticos, los museos tratan de captar al público joven. En el análisis y la interpretación de cualquier obra de arte siempre hay un pasado que conocer. El uso de la química y la óptica, dos disciplinas científicas, permite verificar la autenticidad de las pinturas antiguas. En pueblos y en aldeas de España, los relojes de campanario han sincronizado durante siglos la vida de los vecinos. Sus horas marcaban el comienzo y el final de la jornada laboral o los turnos de rejo. Saludamos al invitado de hoy, José Damián Ruiz Inoga, es catedrático de Geografía Física, además académico de número de la Academia de Ciencias de Málaga. Bienvenido a La Memoria. Buenas noches, ¿qué tal? Gracias. Gracias a usted, especialista en erosión, hidrografía y además conservación de suelos naturales. Lleva años estudiando el sistema geomorfológico en el Mediterráneo. En el contexto actual, ¿el cambio climático es tal vez la mayor amenaza a la que se enfrenta la humanidad? Bueno, de luego, especialmente en nuestro entorno mediterráneo va a dar la especial situación, digamos, en donde estamos, ¿no? No somos oceánicos, no somos subtropicales, estamos ahí en medio, por tanto tenemos incidencia de los dos climas y es una situación en donde el propio panel intergovernmental de cambio climático incide en la especial sensibilidad del Mediterráneo, ¿no? Y Andalucía, pues estamos ahí justamente en ese entorno. Estas últimas estadísticas conocidas este mes de noviembre sobre el cambio climático son contundentes. Si no emprendemos medidas urgentes en 2025, dos tercios de la población mundial tendrá dificultades de acceso al agua potable Y además, en el año 2050, más del 90% de los suelos del planeta estarán degradados. Eso es un problema muy serio. El problema del agua porque no estamos siendo capaces de trasladar a la sociedad, de la ciencia, la importancia que tiene el deshielo en los polos y en las zonas glaciares. ¿Por qué? Porque el agua que se deshiela es agua potable. El 97% del agua del planeta Tierra es agua salada, están los océanos, solo el 3% es agua potable. Si se deshielan y por lo tanto se mezclan el agua potable con el agua salada, se va a reducir considerablemente, digamos, el recurso agua, el recurso que es un recurso para la subsistencia básico, ¿no? De tal manera que esa es la primera cuestión que hay que considerar como muy seria de cara a llevar a cabo mecanismos primero de adaptación y después de mitigación. Es decir, ya el cambio climático, incluso desde el punto de vista paradigmático, se ha cambiado, ya no es cambio climático, no se plantea como tal, sino como crisis climática, porque no es que vayan a variar o estén variando algunos parámetros climáticos, no. Es que están variando todos, es que la incidencia del ecosistema es total. Como sucede además con el Parque Nacional José Damián y el Espacio Natural de Doñana, las áreas protegidas son una solución natural contra esta variabilidad climática, permiten conservar ecosistemas y además también espacios de biodiversidad. Su cuidado quizás sea la mejor herencia para futuras generaciones. Yo creo que ya no hay ninguna duda al respecto, es decir, incluso la filosofía de la protección de espacios naturales ha cambiado. Hace 20, 25 años yo estuve involucrado en el Parque Natural Serra de las Nieves y recuerdo que una de las cuestiones más importantes era la protección, la conservación a ultranza, ¿no? De alguna forma con el hombre fuera, ¿no? del entorno natural. Eso ha ido cambiando en los últimos 25 años. El hombre, y hemos ido asumiendo, que el hombre forma parte también de ese ecosistema, de tal forma que en todos los parques naturales ya el uso humano se mantiene sin ningún tipo de problema. Es decir, el uso, la conservación no está reñida con ese uso, con esa cierta actividad antrópica dentro del parque. Por tanto, en Doñana es una cuestión fundamental el hecho de que también se permitan ciertas actividades en donde, de simple y cuando, se garantice que se cumplen los límites de capacidad de carga del parque. Es decir, en donde hay un equilibrio entre la población que aparece por allí y las características y los recursos del ecosistema. De ahí la necesidad de conservar ese paraje, ¿no? Tonedas de arroz y papel a cambio de linces y de águilas imperiales. Medio siglo atrás, el franquismo estuvo a punto de sacrificar Doñana por miles de hectáreas de eucaliptos y de arrozales. Era la España de la posguerra y la economía privada sobre el patrimonio natural. Mediados del siglo XX, las secuelas de la guerra civil se traducen en hambre. El gobierno franquista quería convertir en productivo cualquier suelo, incluido el de Doñana. Pretendían desecar las marismas para desarrollar cultivos y sembrar eucaliptos para fabricar papel. Ante el proyecto, un grupo de visionarios de diferentes países, amantes de las aves, comenzaron la primera campaña internacional de defensa de la naturaleza. El objetivo, salvar Doñana. Tras unos años reuniendo fondos y adeptos, consiguen comprar casi 7.000 hectáreas a través del Fondo Mundial para la Naturaleza, conocido como WWF. Se crea así la primera Reserva Biológica de España, cedida al Consejo Superior de Investigaciones Científicas en 1965 con fines de investigación y conservación. Cuatro años más tarde, esa reserva se convierte en el corazón del espacio que se declara Parque Nacional y que hoy día comprende 60.000 hectáreas de diferentes localidades de Sevilla, Huelva y Cádiz. En los años 60, Luz Hotman, un millonario suizo, aficionado a las aves y a la naturaleza, compró 10.000 hectáreas en el corazón de esta reserva para adornarlas al Estado español y así convencer al dictador, al general Franco, de que el desarrollismo, la agricultura y también las fábricas de celulosa debían respetar esta joya natural. Hotman y su amigo, el biólogo español José Antonio Valverde, fue primer director de la Estación Biológica del Parque Nacional, lo realizaron entonces expediciones a Doñana para descubrir este paraje de la comunidad científica internacional. Hablar de Doñana es hablar de José Antonio Valverde, biólogo y naturalista vallisoletano que consiguió salvar este espacio natural, privilegiado y dotarlo de protección. Fue padre y madre de Doñana. Él descubrió Doñana para la modernidad. Se dio cuenta de que iba a desaparecer en poco tiempo, si no se hacía algo excepcional y como él era un hombre excepcional, pues empezó a moverse y consiguió fondos para crear primero una pequeña reserva, luego un parque nacional y luego la ampliación del parque. La conservación del parque y de su entorno ha sido un logro en estas cinco décadas. Atrás quedó una época en la que Doñana era un coto de caza donde se mataban las especies que después pasaron a ser protegidas. Antiguamente en todos los cotos de caza se mataban todas las alimañas. El lente, los dueños nos pagaban cuatro duros, porque entonces era la peseta, cuatro duros. El zorro tres, el meloncillo tres, el águila imperial dos. Trabajadores, administradores del parque y científicos coinciden en que la escasez de agua por falta de lluvia y extracción de acuíferos es el gran problema de Doñana, un proceso que se viene agravando por el cambio climático. José Antonio Valverde conoció Doñana en los años 50 del siglo pasado. Le fascinó, pero sobre todo le preocupó. En una entrevista al programa Los Reporteros explicaba lo que era entonces Doñana, un territorio ignorado y desconocido para la ciencia española. En principio tuvimos ayudas particulares, luego empezaron a sumarse ayudándonos grupos de ornitólogos, asociaciones ornitológicas, y con el tiempo me había obligado a hacer una especie de patronato, de comité que dirigiera aquello, y el comité decidió por su cuenta transformarse en una organización que fue el Borbo en la EFUN, que se encargaría en adelante de buscar fondos para cualquier otro proyecto similar al mío. Como la reserva era muy vulnerable a todos los proyectos que entonces estaban en curso por parte del Ministerio de Agricultura, parecía conveniente rodearla de un cinturón más fuerte. Y el único organismo que en aquel momento tenía la capacidad para hacer algo sólido en conservación de la naturaleza en el Ministerio de Agricultura, para eso hacía falta hacer un parque nacional. Providencialmente José Damián, en ese año 1952, este hombre, José Antonio Valverde, y el profesor de Ciencias, Francisco Bernis, llegaron por primera vez a Doñana para anillar pájaros, y digamos que de esa manera empezó todo. Sí, la figura de José Antonio es una figura clave en Doñana, porque a una, por una parte, el conocimiento científico, pero sobre todo la parte más importante, la capacidad de convencimiento, en un momento muy delicado desde el punto de vista económico, de la economía española, la capacidad para convencer de que no se tocase mucho aquello desde el punto de vista económico, desde el punto de vista agrícola, porque claro, si se hubiesen llevado a cabo los planteamientos iniciales que había respecto a Doñana, es decir, pues plantar eucalipto y arroz y algodón, pues prácticamente estaríamos hablando ahora mismo de una situación absolutamente o radicalmente distinta. La ciudad onírica de la Atlántida ha sido buscada en más de una treintena de lugares. Platón situó geográficamente la urbe en el mar Atlántico, cerca de Gadeira, en Caídice, delante de las columnas de Hércules, en los límites del mundo conocido por los guérigos, lo que hoy es el estrecho de Giroaltar. No es de extrañar, por tanto, que el Parque Nacional de Doñana, y más concretamente la Marisma de Hinojos, fuese uno de los emplazamientos de esta icónica isla de Atlantis, un paraíso sobre la faz de la Tierra, habitada por una civilización adelantada a su tiempo. José Damián, el arqueólogo estadounidense Richard Freund, de la Universidad de Hartford, sostiene que la Atlántida estaba en ese espacio, en el espacio natural de Doñana. Según este investigador, un tsunami acabó con esa civilización. Bueno, hay muchas teorías al respecto, ¿no? Es decir, desde el punto de vista geomorfológico, quizás la más simple es considerar, si estábamos en el planteamiento de la teoría de Wegener, pues simplemente nos basamos en la tectónica de placa y entonces, pues de alguna forma, matizaría muy mucho la teoría esta. Lo que sí es cierto, lo que no le quita importancia, al hecho de que es una zona, un enclave único. No hace falta que ahí estuviese la Antártida, mucho menos, no, la Atlántida, perdón, es un enclave único, porque es una zona no consolidada y de ahí viene el que no se le ha prestado mucha atención hasta hace, tenemos pocos años, hasta hace 40 o 50 años, ¿no? En una zona no consolidada parecía que se les prestaba más atención a las zonas agrícolas que las zonas que todos los años tenían dos o tres o cuatro meses que había agua y, por tanto, era una zona un poco dejada ahí de la mano de la actividad agrícola, ¿no? Y, bueno, es una zona que efectivamente hoy día se ha demostrado que en sí mismo tiene entidad suficiente como para que se valore por lo que es, ¿no? Todo el paisaje de Doñana y las marismas debajo de Alquivir es un territorio cultural con memoria sin tiempo. El pintor Juan Lacomba es heredero de esa memoria. Ha pintado durante años el misterio de la fecundación, el crecimiento y el desarrollo de la vida en este espacio natural. La renovación constante, la alternancia de las estaciones y sus huellas en el paisaje. Esta exposición que están viendo Silva Amica es un homenaje a Doñana en este 50 aniversario. La técnica de la piedra seca es una antiquísima tradición que se remonta a las primeras culturas urbanas y campesinas. Declarada por la UNESCO, Patrimonio de la Humanidad, es un ejemplo de equilibrio en la relación de los seres humanos y la naturaleza. En España, las construcciones en piedra, en piedra seca, se pueden encontrar por toda la geografía rural, pero en cada lugar presentan singularidades culturales. Con estos muros medievales de Pegalajar, los orcelanos conseguían labrar y regar formando bancales en las laderas de los alrededores del pueblo. Es una obra de ingeniería basada en hormas de Tosca, una piedra caliza abundante en Sierra Mágina. Porque esto parece que no tiene importancia, pero tiene mucha importancia hacer esto, porque ya te das cuenta de que no hay ningún tipo de pegamento, de mazas ni de nada. Eso es colocarla una sobre otra y hay que colocarlas de forma que perduren el tiempo, que mantenga el terreno y que no se caigan. Eso tiene un mérito y ese mérito lo sabían hacer antiguamente mucha gente, pero cada día lo sabe hacer menos gente y hay que recuperar la memoria también, porque si no, estamos perdidos. Así lo ha entendido la Unesco, que ha declarado estos muros de piedra seca Patrimonio de la Humanidad. Incluso esta huerta está declarada bien de interés cultural, pero no se ha hecho nada por conservarla. De hecho, en estas terrazas, que compraron los socios de Fuente de la Reja, se siembra durante todo el año hortalizas regadas con las canalizaciones en piedra, también medievales. Nada más tradicional que utilizar piezas de roca encajadas, unas sobre otras, sin necesidad de utilizar mortero o argamasa. Bueno, es una tradición que proviene desde el Neurítico, o sea que no desde hace unos días, ¿no? Y además que en cada municipio, en cada comarca, digamos, tiene una connotación diferente, ¿no? En comarcas en donde lo que predomina son las zonas de laderas, esos barates lo que pretenden es permitir suavizar la ladera, pero por otra parte que el agua no quede estancada, el hecho de no tener ninguna argamasa hace que sean muy permeables, con lo cual el suelo mantiene agua, pero no se encharca, con lo cual va manteniendo la posibilidad de generar, incrementar la humedad del suelo en el barate de abajo y con lo cual la productividad de los cultivos es mayor, ¿no? En otras zonas, como sucede en los ejemplos que hemos puesto aquí, son zonas calizas en donde a la hora de cultivar aparecen muchas piedras porque el alado levanta esas piedras y de pronto, pues el agricultor va amontonando las piedras, ¿qué hace? Pues en vez de dejar el montón ahí, va generando su propio balate, con lo cual va aterrazando y va reduciendo la pendiente en su explotación. En cualquier caso, de lo que es un ejemplo magnífico, especialmente en Andalucía, de adaptación, digamos, hombre medio, de modo de vida, de adaptación del hombre, del agricultor, a las circunstancias que le ofrece el medio en ese momento. Las canteras monumentales de Almería están incluidas en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía, de nuestra comunidad, localizadas sobre las estribaciones surorientales de la Sierra de Gádor, se extienden sobre un área de 146.000 metros cuadrados. Como material de construcción, esta piedra ha tenido un uso continuado a lo largo de la historia en los principales edificios públicos desde la Fundación Oficial de la Ciudad en el año 955 por el sultán Adelramán III. Las nuevas poblaciones de Andalucía y de Sierra Morena fueron una intendencia española, cuya creación se inició hacia 1767 durante el reinado de Carlos III. La colonización de Sierra Morena se encargó a Pablo de Olavide, intendente de Carlos III, para este territorio, Andalucía. 6.000 colonos centro-europeos se asentaron en la ladera sur de la sierra en las actuales provincias de Jaén, Córdoba y Sevilla. La colonización que financió el Estado pretendía fomentar la agricultura y la industria en una zona despoblada y también amenazada por el bandolerismo. Una plantación en el Parque Natural de Despeñapitos, en Jaén, conmemora este 250 aniversario de las nuevas poblaciones. La intendencia de las nuevas poblaciones reguló el asentamiento con entrega de fanegas y ganado a cambio de permanecer al menos 10 años cultivando la tierra. Claro, si pudiésemos hacer una traslación en el tiempo, pues no sucedió algo diferente a ahora lo que se está planteando con el tema del despoblamiento de algunas zonas. El despoblamiento de determinadas zonas es muy problemático porque significa un abandono de la agricultura, los suelos se encostran, cuando se produce precipitación hay más erosión del suelo, es decir, el hecho de que el hombre abandone el territorio genera problemas. Bueno, ¿qué pasó aquí? Pues lo mismo que cuando tras la reconquista, es decir, dos siglos atrás todavía, justo después de los Reyes Católicos, y es que había que colonizar un territorio, un territorio porque lo tener descolonizado significaba vandalismo, significaba desconexión entre sociedades, entre individuos. Y claro, no había gente, con lo cual, igual que sucedió justo con la reconquista, con las repoblaciones que se hicieron, especialmente la Alpujarra, pues aquí sucedió lo mismo, en donde hay que traer población para ir colonizando, para ir colocando, digamos, asentamientos estratégicos intermedios entre los núcleos de población que existían. Claro, naturalmente, a los autóctonos les generaba, para que a ellos no les vino nada bien, ¿no?, porque dudaban, e incluso, pues, no lo veían con buenos ojos, el hecho de que de pronto viniesen, digamos, extranjeros, a situarse en un territorio trayendo una cultura nueva, una agricultura nueva, unas técnicas de uso agrícola diferentes, por supuesto, un lenguaje diferente. Yo supongo, en lo que he leído al respecto, que eso de yo generar bastantes controversias en el día a día. Huelva ha sido, a lo largo de su historia, un territorio depositario delegado de múltiples culturas, un factor determinado por su privilegiada situación geográfica y también por una riqueza natural que ha constituido un auténtico imán para los muchos pueblos que se han establecido en este lugar en algún momento. Uno de esos pueblos fue el británico, que desembarcó en Huelva en un periodo más reciente, atraído por la explotación de las minas de azufre, cobre y plata. Esta exposición documenta en la Casa Colón el impacto que la presencia inglesa tuvo en la ciudad a nivel etnográfico, cultural, arquitectónico, deportivo y paisajístico a lo largo del siglo XIX durante los años de la Revolución Industrial. La exposición iberoamericana de Sevilla de 1929 supuso una revolución en el urbanismo de la ciudad. El pabellón de Argentina es parte de aquel legado. Es un inmueble de estilo indígena peruano y boliviano propio del estilo colonial y la arquitectura neobarroca de la primera mitad del siglo XX. Este imponente edificio pretendidamente asimétrico se levanta en el Paseo de las Delicias y evoca las grandes mansiones latinoamericanas. La actualidad es sede del Conservatorio de Música. Este estilo colonial mezcla culturas indígenas y cultura española. Es una arquitectura de estilos ideológicos, sociales, culturales y religiosos influenciada por el clima, las costumbres y los materiales de cada región. La línea de la Concepción en Cádiz conserva todavía en buen estado un conjunto histórico de casas coloniales construidas por la burguesía en el siglo XIX. Alrededor de esta plaza donde se situó el mercado de abastos comienzan a asentarse las familias de la burguesía que se encargaban de dejar bien claro quién era el propietario de las viviendas con iniciales y fecha de llegada. La línea nace en 1870 con esa independencia de los burgueses que no podían construir mampostería porque había una ley estatal que ponía en venir los militares, tirar tu vivienda nos encontramos con una casa que es un año antes de la fundación de la ciudad. O sea que una ilegalidad urbanística de aquella época se ha consolidado, digamos ya, que queda como una anécdota más en la historia. Balconadas de la época entre 1870 y 1918 las curvas como símbolo femenino. Azulejos para evitar el cansado repintado de las viviendas. Fachadas, la mayoría sin ornamentos. Pero de la época en la que el varón pone las iniciales que como suele ocurrir nadie se fija en ellas. No nos paramos a ver los detalles de nuestra ciudad que tiene cosas, bueno, súper interesantes y nuestra historia es importantísima porque demuestra nuestra propia identidad. Una curiosidad. Esta fachada fue ilegal en su momento. No estaba permitida en la fecha, un año antes de la independencia de la línea. Algunos de los comerciantes formaban matrimonio con Gideraltareñas. Esa unión tan conocida por estas lindes que el ayuntamiento está dando a conocer al turismo pero también a los propios linenses con diferentes rutas. La línea en ruta que tenemos son cuatro visitas las que tenemos ahora mismo. Ruta centro, fortificaciones, visita Museo Taurino, visita Peña Flamenca con cena en cada uno de ellos y demás. Y lo que vamos a hacer es vamos a incluirla porque es que nos lo están solicitando y que la vemos súper interesante. De momento hasta que se consolida el recorrido con el apoyo de la Asociación del Patrimonio Histórico Linense solo se accede al interior de lo que fue una de estas casas burguesas. Actualmente una cafetería que conserva la lámpara y el artesonado del techo originales. Es uno de los lugares más desconocidos del conjunto monumental de la Alhambra y también un ejemplo del sencillo esplendor de las tradicionales casas de Granada. El Carmen de Peña Partida, también conocido como el Carmen de los Catalanes, es una finca de 20.000 metros cuadrados ubicada en la colina del Mauror. Por vez primera los jardines se abren ahora al público. La finca conserva dos torreones medievales, una red hidráulica que descendía hasta el antiguo barrio de la Antequeruela, un cementerio y también un corral de cautivos con silos excavados en la tierra que se utilizaban como cárcel para prisioneros. Situados a orillas del río Alquivir y la ciudad de Córdoba, los molinos de Martos y de San Antonio han reabierto ahora al público. Siglos atrás, estas instalaciones industriales de origen medieval utilizaban el agua para la producción de harina y la fabricación de tejidos. Entramos al molino de Martos. Su planta superior se nos ofrece como mirador y sala expositiva. Descendemos por la escalera y llegamos a la sala de molienda. Impresiona su bóveda renacentista. Aquí, desde la Edad Media, se aprovechaba la fuerza motriz del agua para moler el grano destinado a la producción de harina. El grano se molturaba en grandes piedras circulares. Se conservan diez. El cereal entraba en sacos o costales. Este grano se echaba en la rueda a través de una tolva que era como un embudo que se colocaba encima de esta rueda y que se hacía que se abriera como a modo de embudo, caía el grano continuamente y salía ya lo que es la harina a través de esta rueda. En una sala aneja a la de molienda del grano se encontraban los batanes. De nuevo se utilizaba la energía hidráulica. En esta ocasión, para golpear paños de lana mediante unos mazos que compactaban el tejido. También se empleaba para la amulturación del grano el molino de San Antonio. La fabricación de harina para la elaboración de pan se mantuvo aquí hasta mediados del pasado siglo. A partir de la década de los 40, el molino de San Antonio se destinó a taller de barcas con las que los vecinos de Córdoba cruzaban de una orilla a otra. Durante más de tres siglos la Nau Victoria, el Galeón, la Andalucía y la Nau Santa María surcaron el Caribe y unieron España con América y con Asia. En los últimos años, las réplicas de estos tres barcos originales de los siglos XVI y XVII han recorrido miles de millas náuticas por todo el mundo difundiendo el patrimonio marítimo español en importantes giras internacionales. Visitar estos barcos, José Damián, es viajar a la historia naval de los siglos XV y XVI. Bueno, sin la menor duda. Además, es una situación en donde tuvimos un papel muy importante desde el punto de vista de la cartografía mundial, es decir, del comercio mundial en donde creo que todas las expediciones contribuyeron sobremanera a mejor conocimiento de la realidad del momento. Yo creo que a veces da la sensación que andamos con ciertos complejos que nos tenemos que quitar. Es decir, que por circunstancias cómo no va uno a visitar y a tomar conciencia de en qué condiciones se viajaba hace cuatro o cinco siglos y sobre todo, es decir, cuáles fueron los avances que se hicieron desde el punto de vista también a base del conocimiento digamos experimental, pero avances desde el punto de vista científico porque también estaban vinculados con eso. Durante el siglo XV naves inglesas, bretonas, flamencas e italianas fondeaban en las aguas del puerto de Palos de la frontera en Huelva. Entre las familias que habitaban en la ciudad en ese periodo del siglo XV estaban los Pinzón. Esta familia marinera de posible origen asturo-cántabro adquirió fama y dinero con la organización de expediciones a las costas africanas. Su ayuda fue determinante para el viaje a las Américas de Cristóbal Colón. Es la casa-museo Martín Alonso Pinzón en Palos de la Frontera. Recibe entre 700 y 800 visitantes mensualmente. Recorrer sus estancias es viajar en el túnel del tiempo. Estos muros son testigos mudos de cómo se inició una gesta que supondría un antes y un después en la historia. En esta casa nacieron y vivieron los hermanos Pinzón Martín, Vicente y Francisco. Familia de gran tradición marinera su intervención fue decisiva para que se llevara a cabo una expedición que culminaría en el descubrimiento de América. Es aquí donde se prepara el viaje donde Colón consigue sus contactos necesarios para realizarlo. Salieron de Palos el 3 de agosto de 1492 y el día 12 de octubre de 1492 descubrieron América. O sea, llegaron hasta Guanani, la isla de Guanani. La Casa Museo se dedica a la documentación, investigación y a la exposición permanente de su legado. El edificio se encuentra inscrito en el catálogo general del patrimonio histórico andaluz. El apoyo de Martín Alonso Pinzón a la expedición lo cambiaría todo. Consigue vencer las reticencias de unos marineros que no querían lanzarse a un viaje tan arriesgado al frente de alguien Cristóbal Colón desconocido para ellos. De la familia Alonso Pinzón todavía hoy hay descendientes en Palos de la Frontera. Es un orgullo para cualquier Palermo. Es un orgullo de pertenecer a esa dinastía de navegantes, descubridores, promotores de esa gesta. La huella de la gesta descubridora y del marinero Palermo Martín Alonso Pinzón te sorprende a cada paso por las calles del municipio. Ultimados todos los preparativos se inicia el viaje. Este lugar, el puerto histórico de Palos de la Frontera es el punto cero. De aquí saldrían las naves un 3 de agosto de 1492 comandadas por Cristóbal Colón. Un viaje que culminaría en la gesta descubridora. Es uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de Andalucía de los últimos años. Un puerto que terminó sepultado bajo tierra y en el que ahora se trabaja para que recupere su lugar en la historia. Se están consolidando las estructuras localizadas para evitar que desaparezcan con inundaciones. La joya de todo este proceso arqueológico será la recreación de aquel puerto histórico. Ya se puede admirar en la maqueta cedida por la autoridad portuaria y depositada en la oficina de turismo de Palos de la Frontera. El objetivo final es que el puerto histórico de Palos de donde salieron las carabelas de donde salió Cristóbal Colón hacia América sea un referente turístico en la provincia de Huelva. Desde Palos de la Frontera cuna del descubrimiento partieron las tres naves y la expedición que cambiaría la visión del mundo. En el año 1517 otro aventurero el marinero portugués Fernando de Magallanes llegó a Sevilla. Por entonces era una gran metrópoli colonial con la intención de obtener permisos y financiación para su proyecto de llegar a las islas de las especies. Un viaje hacia el oriente por occidente que luego terminaría con la primera vuelta al mundo de la historia. Una ruta urbana recorre los lugares de la ciudad asociados a los preparativos de este viaje. La expedición Magallanes-Elcano no se gesta para dar la vuelta al mundo. Es un proyecto económico político geoestratégico que tiene que ver con las especias que tiene que ver con el control de las rutas marítimas que tiene que ver con el comercio. Nos puso los pies en la tierra literalmente hablando. Redimensionó el espacio terrestre y demostró que la tierra era enorme pero finita y abarcable. Y para conmemorar el 500 aniversario de esta gesta una ruta nos lleva por alguno de los rincones de Sevilla que fueron clave. El muelle de las mulas o de las muelas como las atarazanas y la casa de contratación hoy Archivo de India son espacios fundamentales la Torre del Oro la Ribera el Arenal. Una vuelta al mundo que hizo de nuestra Andalucía el centro del mundo. Sanlúcar de Barrameda y Sevilla son las que tienen la palma y el corolario de gloria de haber sido cabeza y fin de la vuelta al mundo. Y con el Guadalquivir como testigo la capital se viste de gala para tan magno acontecimiento. Si bien los aventureros de antaño contaban con recursos muy limitados para dar testimonio de sus grandes hazañas allén de los mares los intempios viajeros que hoy recorren el mundo no solo cuentan con un equipamiento para no extraviarse sino que además llevan consigo todo tipo de dispositivos para narrar etapa a etapa su travesía por el mundo solo hay que seguirlos en Instagram. El centenario de esta primera circunnavegación a la Tierra que partió de Sevilla en 1519 ya tiene como ven una cuenta oficial en Instagram arroba 500sevilla es un diario sobre aquella histórica gesta de la navegación internacional. La cartografía es una mezcla única de ciencia de arte y de tecnología su evolución está íntimamente ligada a la historia de las civilizaciones y también al desarrollo del conocimiento humano. El uso de mapas cartográficos ha sido fundamental en la navegación a lo largo de la historia ha permitido a los navegantes encontrar el ángulo ideal de una ruta a través de procedimientos gráficos y matemáticos. La ciudad de Geziras fue uno de los principales puertos de Al-Andalus para el comercio marítimo. Las primeras imágenes cartográficas conocidas de la ciudad se remontan al siglo XII. Aunque hay precedentes en el arte egipcio y también en el de Asia Menor el opus sectiles la técnica artística propia del mosaico de la antigua Roma piedras de nácar vidrio y mármol de diferentes colores cortadas en piezas de muy poco grosor para representar dibujos y formas con criterios geométricos o figurativos. Era un artículo de lujo empleado en la arquitectura pública y privada de la época y símbolo de las altas cotas de refinamiento que alcanzaron las casas privadas de las élites locales en la ciudad de Roma durante el siglo IV. La arqueología José de Mense se desarrolló a partir del anticuario en Europa durante el siglo XIX pero desde entonces ya es una disciplina científica internacional. Sí, claro, porque para empezar nos conecta directamente con la sociedad en donde se genera tal desarrollo en este caso tal disciplina en el caso en el que nos ocupa ya es una disciplina universitaria es un área de conocimiento de la universidad española. Los museos han entrado definitivamente en la era digital. Las aplicaciones móviles son ya la gran apuesta de las pinacotecas para difundir sus contenidos y para enriquecer la experiencia de los visitantes. Astra es un videojuego diseñado por el equipo de artistas almeriense Fabuloso Game. Su temática es mitológica y una exposición recrea su mundo en el Museo Arqueológico de Almería. La verdad es que nos gusta mucho el hecho de que los museos se abran a nuevas formas artísticas como pueden ser los videojuegos donde se combina pues ilustración música programación etcétera y bueno he estado muy contentos por ello realmente. Narra la historia de Mera que es una diosa griega antigua de la luz y hay una serie de criaturas nocturnas que le han robado como su poder y entonces el jugador o la jugadora tiene que a través de pantallas y distintos mundos recuperar el poder de Mera para restablecer el equilibrio entre la luz y la noche. Un trabajo muy cuidado incluso en su banda sonora. Para la música principalmente me he basado en los colores y en los elementos. El primer mundo por ejemplo es de tierra y me sugería percusión. El segundo es de fuego que me sugería más coros y vientos y que tienen que tener una banda sonora que acompañe bien al juego básicamente que vaya con el ritmo y que vaya con el espíritu del juego. Astra está diseñado para dispositivos móviles. Su universo basado en el mundo clásico y mitológico puede verse ahora en el Museo de Almería. En la sociedad actual la importancia de los videojuegos en el entretenimiento la educación y el arte es cada vez mayor. Bueno y afortunadamente porque la importancia que tiene el hecho de poder estar aprendiendo cuando uno lo que considera que está haciendo es estar jugando. Yo creo que eso es un avance muy importante puesto que está uno continuamente incrementando su nivel de aprendizaje sobre algo que además entra por lo visual. Entonces creo que es un magnífico avance desde el punto de vista científico. La tecnología permite interactuar ya con las obras e ir más allá de la siempre fría y limitada contemplación de lo que tenemos delante de nuestros ojos cuando por ejemplo entramos en un museo. Claro, yo recuerdo cuando estaba y no hace mucho estaba cerrado la posibilidad de visitar por ejemplo Altamira hoy día y por ahí sistema de realidad virtual que te permite hacer una incursión perfectamente en la hueva de Altamira sin que uno por así decir contamine con su presencia pues determinados espacios igual sucede con los museos igual sucede con la obra de arte en general con lo cual es un avance importante en beneficio de la sociedad yo creo que estamos en un paso decisivo en la conservación también de esa serie de patrimonio importante. en el análisis y en la interpretación de cualquier obra de arte siempre hay un pasado que conocer en la Universidad de Granada un equipo de investigadores utiliza disciplinas científicas la química y la óptica para verificar la autenticidad de las pinturas antiguas. Con esta cámara hiperespectral han estudiado pinturas como la pequeña Madonna de Foligno el cuadro original atribuido al pintor renacentista Rafael ha vuelto al coleccionista particular que quiso corroborar la autoría hoy trabajan sobre una reproducción en lienzo la cámara abarca más de 100 bandas de información del espectro visible si nosotros sabemos como diferentes materiales o como la luz se comporta al ser reflejada por diferentes materiales podemos llegar a identificar el material simplemente analizando ese espectro banda a banda y comprobar si por ejemplo detrás había pintado algo o no es decir intuir si hay una manipulación previa de lo que se ha pintado también se puede estudiar el estado de conservación yéndonos un poquito más cerca en la captura del cuadro podemos ver qué tipo de craquelado hay ahora analizan esta copia de la transfiguración de Cristo de Rafael con un difractómetro de rayos X portátil diseñado por la NASA similar al que lleva incorporado el robot Curiosity en Marte identifica químicos sólidos con forma cristalina con esta técnica han certificado inequívocamente que los pigmentos utilizados en la pequeña Madonna de Foligno son los que se empleaban en el estudio de Rafael en el siglo XVI evidentemente cuando nosotros decimos que en un cuadro está completo por determinado pigmento sin lugar a duda eso es así descubrir repintes falsificaciones diagnosticar el estado de conservación es posible con estas técnicas puestas al servicio de los expertos en arte fue uno de los ilustres poetas de la generación del 27 este año en el mes de octubre se han cumplido 20 años del fallecimiento de Rafael Alberti su localidad natal el puerto de Santa María le ha recordado con la lectura de sus poemas y la presentación de un libro disco de ese exilio una cantata del exilio en la que participa el escritor Juan José Tellez y la artista Lucía Socan este disco libro recuerda el 80 aniversario del exilio republicano es también un homenaje al poeta Mario Benedetti fallecido hace ahora 10 años que acuñó el término de su exilio y hace ahora 63 años en 1956 Juan Ramón Jiménez recibió el premio Nobel de Literatura publicado en el año 1914 el libro Platero y yo es una de las obras de la literatura universal la biblioteca de la Casa Museo amplía ahora su colección con un ejemplar de la primera edición de este libro que incluye la dedicatoria a María una sobrina de Pío Aroja un amigo de la familia se lo ha regalado a esta mujer a una mujer norteamericana que ahora ha decidido donarlo a la fundación influenciado por Rubén Darío y los simbolistas franceses Juan Ramón Jiménez contó en ese libro Centenario la amistad entre un burro y un poeta y ahora con el registro en el catálogo general de patrimonio del sitio histórico de Fontovejuna en Córdoba es ya un bien de interés cultural de Andalucía los espacios que se incluyen en esta protección son todos los relacionados con los hechos históricos que tuvieron lugar la noche del 22 al 23 de abril del año 1476 la población de Fontovejuna se levantó entonces contra el comendador Gómez de Gutmán aquel episodio de la historia de España simboliza la lucha de un pueblo frente a la injusticia del poder y dio origen a la obra de Lope de Vega una de las más relevantes del siglo de oro con esta declaración de interés cultural de Fontovejuna quedan también protegidos otros bienes muebles además por ejemplo de documentos y de libros del archivo parroquial de Fontovejuna en los que constan datos relacionados con aquel episodio histórico pues a mí me parece una magnífica noticia porque para empezar para ellos los propios habitantes de allí se sienten muy orgullosos de precisamente de ese acontecimiento histórico y por tanto me parece excelente el que se pueda consolidar ya desde el punto de vista digamos administrativo como corresponde en sus escenarios originales Fontovejuna fue representada por primera vez en el año 1875 durante el mandato de la segunda república claro es decir era un momento clave además porque significaba el levantamiento de un pueblo contra por así decir una actitud tiránica con lo cual tuvo su momento también de divulgación pública y en una época también muy crítica con que pensemos un poco podemos ir haciendo otras naciones en Fontovejuna como en otros muchos pueblos de Amean y aldeas de España los relojes del campanario de campanarios han sincronizado durante siglos la vida de los vecinos el archivo histórico de Almería conserva la escritura notarial del contrato original del reloj de péndulo de la iglesia catedral sus obras marcaban el comienzo y el final de la jornada oral y también los turnos de río la diócesis de almería la diócesis de almería se lo encargó al maestro relojero alicantino Melchor Rosario está fechado en 1756 y costó 1500 reales la historia se recoge en este protocolo del archivo histórico provincial la peculiaridad de este protocolo es que aparte de incluir un texto incluye también un documento gráfico antes de que llegara la tecnología de los relojes suizos los más preciados eran los relojes de modelo inglés el de almería es a la inglesa y con este lenguaje se encargó la santa iglesia catedral basílica de la encarnación es la catedral de la ciudad de Málaga la exposición una sinfonía inacabada es una narración de la historia de este templo a lo largo de los años sobre una figurada partitura musical la construcción de la iglesia se inició en el año 1525 y finalizó en 1782 aunque de manera inconclusa a la catedral le falta una de sus torres el plano original de estilo gótico derivó después en un proyecto renacentista en el que participaron los arquitectos Diego de Siloé y Andrés de Vandelvira el esplendor del renacimiento de las ciudades de Uweyabez en Jaén no se conserva solo en la arquitectura o en el urbanismo su yace también de alguna manera en el carácter humanista de sus habitantes estas dos ciudades celebran todos los años en los meses de noviembre y diciembre el festival de música antiguo a un punto de encuentro entre pueblos y culturas los conciertos singulares realizados en lugares emblemáticos enlazan con reuniones académicas dedicadas a la música renacentista y barroca desde sus orígenes José de Amén este festival está relacionado con otras artes la ciencia la literatura la arquitectura o la pintura es único de estas características en Andalucía este festival que ofrece todos los años una visión retrospectiva de la historia de la música manifiesta una expresión cultural de amplio arraigo en estas localidades y de luego dignas de visitar ¿le gusta la música antigua? me gusta toda la música es decir todas las expresiones culturales musicales referidas a distintas épocas también en Navidad en Semana Santa soy muy aficionado a ese tipo de actividad musical ¿tienes alguna preferencia? no te sabría decir no porque me envuelve desde la clásica hasta si me apuro hasta los villancicos navideños andaluces o sea que no no tendría suerte en sus proyectos futuros gracias José por estar esta noche en la memoria gracias a vosotros transmitida de forma oral y con el paso del tiempo la música con raíces medievales ha ido absorbiendo diferentes estilos musicales según las zonas geográficas en las que se fueron asentando los sefardíes por el Mediterráneo el norte de África los Balcanes Grecia o Turquía tal y como se hacía antaño todavía hoy estas músicas continúan siendo interpretadas con instrumentos originales darbucas adufes rabeles laudes guitarras y salterios canciones de amor romances y nanas que se siguen cantando de abuelas a nietos todavía hoy desde hace cientos de años decía Leonard Cohen compositor y poeta que la música es la vida emocional de la mayoría de la gente reflexionen y debatan sus ideas feliz semana a todos adiós que la música de abuelas a la música Gracias por ver el video.